Saludos de especial a cada uno de ustedes queridos hermanos en este día lunes 2 de agosto estamos estrenando mes Hemos comenzado en el día de ayer domingo y vamos a meditar y reflexionar la palabra de Dios para el día de hoy Nos trae el texto bíblico de la multiplicación de los panes y los peces Y escuchamos el evangelio de Mateo 14 del capítulo 13 al 21 Y nos dice así En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista se marchó de allí embarca a un sitio tranquilo y apartado Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos al desembarcar vio a Jesús el gentío Le dio lástima y curó a los enfermos Como se hizo tarde se acercaron los discípulos a decirle estamos en despoblado Y es muy tarde despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer Jesús le replicó no hace falta que vayan denles ustedes de comer Ellos le replicaron si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces Les dijo tráiganlos Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces Alzó la mirada al cielo Pronunció la bendición Partió los panes y se lo dio a los discípulos Los discípulos se lo dieron a la gente Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos con las sobras Comieron unos cinco mil hombres sin contar mujeres ni niños Vemos que la generosidad de Dios es grande y sobrepasa cualquier límite La generosidad de Dios es desbordante Y como la acción generosa de este muchacho también Que ofreció sus cinco panes y dos peces Pudo hacer que mucha gente también comiera En este día pongamos delante del Señor nuestra pobreza Nuestras debilidades Pongamos ante el Señor Todo aquello, nuestras pequeñeces Que Dios hace grande todas las cosas Y Dios hace nueva la creación Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Que Dios nos dé las fuerzas necesarias para saber compartir Y para poder saber escuchar la palabra de Dios Y alimentarnos de ese pan espiritual Y el pan material que nos ofrece Dios a todos nosotros sus hijos Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por ver el video.